Y sobre todo si te gusta una zapatilla con una amortiguación Soy Daniel de Long Run Run y en este video te traigo la reseña completa de la Saucony Triumph 20 después de 100 km Arrancando por el uso de la zapatilla que es lo más importante Es una de las mejores zapatillas multiuso que probé este año Las podés usar para casi cualquier tipo de entrenamiento de hasta 3.30, 3.25 el kilómetro De ahí para más lento Se pueden usar para entrenar un fondo largo, para hacer series y hasta incluso para correr una media maratón o 10 km Quizás no sería mi primera opción pero las podés usar Dicho eso me parece que los dos usos más importantes que va a tener la zapatilla son para rodajes suaves de casi cualquier ritmo Y que también quieras sentir en la zapatilla con un poco más de devolución de energía Y por ahí te gusta una pisa un poco más... Término medio, no sé si firme es la palabra porque no es una zapatilla firme pero no una super amortiguación como las Asics Nimbus 25 Y el segundo uso, aparte de rodajes suaves, sería para entrenamientos mixtos En esos entrenamientos por ahí que son de series incluso también O tenés digamos un entrenamiento con algunos cambios de ritmo en el medio del entrenamiento Y no querés llevar dos zapatillas, querés llevar una sola Estas te van a permitir entrar en calor, hacer el entrenamiento y después volver a tu casa trotando o terminar trotando donde estés Y no vas a tener ningún problema Es una zapatilla que te va a permitir correr carreras de casi cualquier distancia y también hacer entrenamientos de series No va a ser la primera opción, pero dentro del rango multiuso la verdad es que de lo mejor que hay En cuanto a si le puede servir o no un corredor pesado o alto Tiene una amortiguación decente Y también es una zapatilla con una base media tirando ancha La verdad que se siente bastante estable O sea no tiene sensaciones de inestabilidad al momento de pisarla Con lo cual me parece que le puede servir a alguien de cualquier peso Me parece también que cuanto más fuerza le metes a la media suela es como que más comprime Entonces la verdad que puede ser que tenga una mejor sensación a medida que le vas poniendo más fuerza Ya sea porque vas un poco más rápido o porque sos un corredor más pesado Con lo cual si es un corredor pesado o alto no vas a tener ningún problema con esta zapatilla Basta incluso probablemente tengas una linda sensación en la corrida En cuanto a la media suela el material principal se llama Power Run Plus Tiene una altura de 37 milímetros en el talón y 27 milímetros en la punta Que le da un drop total de 10 milímetros En cuanto a la sensación que deja la media suela es muy buena A mi me gustó muchísimo la sensación en la corrida Pero no es una media suela super amortiguada Te diría de término medio un poquito para abajo O término medio en cuanto a amortiguación No es simil digamos a las Asics Nimbus o a los viejos modelos de Hoka Que digamos se comprimen mucho Lo que si la media suela devuelve mucha energía O sea realmente sentís que cuando le pegás al piso te devuelve energía El material es bastante liviano y es como que comprime bastante Pero de una forma extraña en el sentido que si le aplicas mucha fuerza Es como que se comprime y vuelve rápido Por eso devuelve energía Pero no sé si se llega a notar tanto como la super amortiguación Dicho eso es una muy linda sensación de la corrida Y muy linda sensación de este material de la media suela Diría que es una amortiguación término medio con mucha evolución de energía Es como un punto medio o una combinación entre las Asics Nova Las 3 y las Nike Invincible Que son dos de mis zapatillas preferidas para lo que son rodajes suaves Las Asics Nova Las son un poco más amortiguadas que las Aucony Triumph Y las Nike Invincible son un poco menos amortiguadas pero devuelven más energía Como que las Aucony Triumph estarían en un punto medio entre estas dos zapatillas Y lo que sí tiene la media suela o este material en particular Es que a medida que le vas poniendo más fuerza o más presión La vas llegando cada vez más rápido Es como que el material comprime más De genera una mejor sensación en cuanto a la amortiguación Yo usé la zapatilla 6-7 minutos el kilómetro Para una vuelta a la karma o para entrar al calor al principio de un entrenamiento Y la verdad que tiene una linda sensación Pero a medida que va yendo cada vez más rápido Por ejemplo en algún fondo que iba a 4 cortos O en algún entrenamiento por ahí más controlado que iba a 3.30 La verdad que tiene una linda sensación en la pisada Y se siente muy muy bien Tiene un peso de 275 gramos Que es digamos un peso decente para una zapatilla que no es de competición Y se deja correr En cuanto a la horma de la zapatilla es una horma media Tirando un poquito quizás a ancha No tanto O sea si bien no es una zapatilla de estabilidad Tiene una buena sensación de estabilidad en la pisada O sea es una zapatilla neutra Pero tiene una buena sensación No sentís que te tiembla el pie También tiene que ver obviamente con este material de la media suela Que digamos cede de una manera prolija en los lugares que uno le pone presión Y no es que cede más de un lado que de otro Con lo cual deja una buena sensación en cuanto a estabilidad La plantilla también se puede sacar Si tenés tu propia plantilla ortopédica Y Structus Ice O sea te la podés pedir en tu talle habitual de zapatillas Que te va a ir perfecto Pasando ahora a la suela de la zapatilla Tiene un caucho bastante grueso Y que parece bastante resistente En todos los lugares importantes Donde uno podría entrar en contacto con el suelo de la zapatilla Con lo cual no creo que se vaya a gastar fácil la suela Y después en varios lugares está descubierto como para reducir algo de peso También está descubierto en el medio de la zapatilla Con este huequito que se deja cada vez en la media suela Como para generar algo más de propulsión Que creo que está bueno La suela y la horma de la zapatilla Tiene un poco de forma de rocker Es decir como un poquito de forma de bote Como para generar una mejor sensación o transición en la pisada Que a mí me gustó Y también tracciona bien en casi todos los terrenos Yo lo uso un poco en cemento mojado y no es que patina Pero digamos no tracciona súper súper bien No es 10 puntos La verdad que es algo mínimo Y para hacer una zapatilla de rodaje suave O de entrenamientos controlados Es algo súper mínimo Y la verdad que no afecta el rendimiento de la zapatilla Pasando ahora al upper A la capellada de la zapatilla Es de muy muy buena calidad Tiene una doble tela En casi toda la parte de la zapatilla Respira muy bien Tiene una puntera en la parte de adelante de la zapatilla Tiene también como detalles un sistema de sujeción Que va digamos como a los cordones Como una especie de cordón que se puede ver acá Que va desde la media suela hasta los cordones Como para generar algo más de estabilidad en la zona media Que me parece un buen toque Y la verdad que yo la sentí bastante estable Y que contiene bastante bien Sin generar ningún punto de presión Cuando nos movemos al talón y el cuello de la zapatilla El talón sí es bastante rígido Tiene como una placa un poco más rígida atrás Que digamos está bueno como para contener un poco más el talón Y que no baile Y en la parte del cuello Es bastante bastante acolchonada Si bien a mí me gusta bastante el diseño O sea no me generó ningún roce Ni ningún punto de presión No está teniendo la típica forma de elfo Digamos en el talón de la punta del cuello de la zapatilla Que a muchas marcas hoy en día están teniendo Como para que no roce el tendón de Aquiles De vuelta yo no tuve ningún problema Pero no viene con ese formato En cuanto a la lengua de la zapatilla Está cosida de ambos lados Es una lengua bastante acolchonada Tradicional A mí me gusta más Sobre todo para zapatillas de rodaje suaves Este tipo de lenguas Donde uno se puede atar fuerte la zapatilla Y no va a tener ningún punto de presión Así que el upper en general La verdad es que de muy buena calidad Tiene un muy buen agarre Buena sensación Ningún punto de presión A mí me gustó muchísimo Y acordate que si estás buscando una zapatilla de correr Te dejo un link abajo A nuestro recomendador gratuito de zapatillas Donde simplemente contestás tres preguntas De el uso de la zapatilla La amortiguación que querés Y precio versus calidad Y nosotros te recomendamos la mejor zapatilla para vos En cuanto a la duración de la zapatilla Siento que son como las Invincible Que estas puede haberle ya hecho No sé, mil kilómetros La verdad que vienen funcionando muy muy bien Y vienen durando mucho Siento que es la misma lógica Es un material que no pierde las propiedades rápido De la media suela Que tiene pinta que va a durar muchos muchos kilómetros El grosor de la suela También es bastante, bastante grande Como para, digamos No generar ningún gasto en la suela Y no parece tener ningún, digamos Gasto que se vea O lugar que se haya roto Y sin generar una sensación Como que le estás pegando al piso duro Por tener, digamos Mucho material en la suela Por el contrario Está muy bien diseñado Y parece que va a aguantar Bastante, bastante la suela El resto de la construcción Tanto la capellada Como la construcción en general La verdad que de muy buena calidad De muy buen diseño Como que está realmente muy bien hecha La zapatilla Y como dije Este material No parece que se fuera a gastar rápido Por cómo está creado Y porque no es un material, digamos Que cede mucho Como en el caso de las Nova Blast O de las Nimbus Que sí se puede llegar a gastar rápido Esto me la juego Que va a durar bastante Pero si alguien usó la zapatilla Más de 600, 700 o 800 kilómetros Y quiere poner abajo en los comentarios Cómo viene en cuanto a duración Nos sirve a todos Y si alguien tiene alguna duda De la zapatilla También la puede dejar abajo En los comentarios En cuanto al precio Al momento de grabar el video Las zapatillas están 63 mil pesos argentinos O 160 dólares afuera Aunque ya se pueden llegar a conseguir Por descuentos afuera Entre 120 a 130 dólares La verdad que es un buen precio O sea, no sé si muy bueno Pero bueno, decente Sobre todo si las comparo Con las Asics Nova Blast 3 Que creo que estas zapatillas Son como las más comparables Entre sí Las dos bastante multiuso Como que las podés usar Para distintas cosas Tienen sensaciones parecidas Esta un poquito más amortiguada Esta un poquito más responsiva Pero teniendo en cuenta Que esta puede durar muchísimo más Las Asics Nova Blast Me duran un poco O sea, en general Es una muy buena zapatilla De lo que más me gusta Pero, digamos Estas van a durar Mucho, mucho más Y a un precio similar Me parece que Hace sentido el precio Estaba muy dudoso De ponerlas o no En el top 5 de zapatillas Para correr suave Que te lo dejo en pantalla Y la verdad es que Entraron por la ventana No sabía si sacar La fila Flow Knit o no Sobre todo Porque es una gran zapatilla Precio calidad Al momento de filmar el video Están 30 mil pesos Y la verdad que Son muy muy buenas Relación precio versus calidad Pero están las Puma Velocity Nitro Que están 35 mil pesos Argentinos Al momento de video Casi lo mismo Y la verdad que tienen Un poco mejores prestaciones Así que lamentablemente La fila salieron Del top 5 Y la Saucony Entraron por la ventana Al quinto lugar Una muy buena zapatilla Multiuso Recomendable Si querés tener Una sola zapatilla Para hacer La mayoría De tus entrenamientos Y sobre todo Si te gusta una zapatilla Con una amortiguación Termino medio Más responsiva Que amortiguada Y acordate que te dejo Un link abajo En la descripción Y en el comentario fijado A nuestro recomendador De zapatillas gratuito Para que encuentres La zapatilla Que vos necesitas Y te dejo acá El video A las Asics Nimbus 25 Que son una Gran opción De zapatilla Para correr suave Si estás buscando Una zapatilla Muy muy amortiguada Nos vemos la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!